Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Ah, me alegro que esté bien. Agradecido de ustedes, de Dios primeramente, por darnos la oportunidad de estar aquí en este tan visto tu programa. Y también quiero saludar a esta gran comisión de estos galosísimos compañeros que me acompañan, mi vicealcaldesa, Dizana Ventura, y nuestra querida Funky, nuestra regidora, nuestro querido Papote, y el más joven de todos los regidores, Roninson Peña. ¿Y más joven de todos los regidores de Inver? Sí. ¿Y cuántos años tienen? Tienen como 22 años, es decir, Roninson. ¿22 años? Sí. Bueno, entonces quiere decir que la juventud en Inver es mayoría, en voto. Sí. Y nuestra vicealcaldesa también. Entonces debieran votar por la juventud, ¿no? Sí, nuestra vicealcaldesa también es la más joven que hay. ¿También? Sí. Oh, Dios. Elegante, ¿no? Sí, ¿no? Y bonita para su esposo. Para mí las mujeres casadas son como la corona de un muerto, que dicen, está bonita para su dueño. Para su dueño. Sí. Eso es así. Las lluvias, estaba difundiendo unas imágenes hace un momentito, que parece ser que las lluvias han hecho su estrago allá en el municipio de Inver. Sí, cómo no. Especialmente el río Obispo. Sí, miren, fíjense, nosotros hemos venido siempre, por décadas, pidiéndole a las autoridades de turno en su momento, lo que le llamamos los gaviones, para esa parte vulnerable que hay en Inver. Simplemente, a veces siempre en la política se ofrece nada más, y por eso es que hoy en día, lo que es la palabra político, tenemos poca credibilidad, porque cuando necesitamos el voto siempre se lo aseguramos, y luego ni siquiera la gestión la hacemos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que hay cosas, por ejemplo, que son el gobierno central, y yo sé que quienes me están escuchando, y la alcaldesa de turno, ofreció todo eso, ni siquiera la diligencia la ha hecho. Y qué pena que hoy en día estén pidiendo otra vez la oportunidad, porque nadie puede esperar, y se lo digo de corazón, nadie puede esperar resultados diferentes si tenemos los mismos actores y la misma gente. Pero yo tengo entendido que han hecho licitaciones con el puente de Río Obispo, o el Badén, como dice aquí Papote, y que tiene un ingeniero a cargo de eso, porque no le han dado continuidad. Esos ingenieros, tanto de Río Obispo como de el puente de Barrabás, simplemente son crearle percepción a la gente. Ah, ese político, abogado a voto. Sí, sí, porque todos sabemos incluso de lo que se trata, porque mire, ojalá, ojalá, y todo el que esté designado o elegido, o sea elegido a una función, le dé fiel cumplimiento. A mí me da vergüenza ajena, yo que he recorrido el municipio de Inverde, en toda la geografía de nuestro municipio. Y de verdad que me da vergüenza, esa vergüenza me da como político, porque he visto cuando los municipios de algunas comunidades me han dicho, jamás han vuelto por aquí. Entonces cuando tú le vas a hablar a una persona que no te ha tratado. Pero quien no ha vuelto jamás es chiquita. Claro, no ha vuelto jamás en la frontera o en ningún lado. Miren. Caonado tan guapo. No, en todas partes, en todas partes. Simplemente los únicos que están contentos son las bocinas y las botellas que están ahí. Después más nadie. Es cierto que hay millones de pesos, 15 millones de pesos en botellas. Mira. ¿Qué hay en el ayuntamiento en tres años? Eso lo dijo Manuel aquí. Sí, mire, en cuanto a eso, yo soy una persona por lo menos prudente. Y espero cuando llegue, entonces sí tenerte con certeza lo que había para no caer en el peligroso camino reveladizo de la populación. Pero sí sabemos todos, es un secreto a voce del mal manejo que se le ha dado al pueblo de Inver en los recursos que reciben nuestros ayuntamientos. Y de verdad que nosotros nos sentimos. Y yo deseo que ojalá Dios la toque a esa persona para que haga una buena gestión o termine de hacer una buena gestión. ¿Tiene un nombre esa persona? Sí, tiene nombre. Ah, y apellido. Sí, tiene nombre. María Elena Ramos. Sí, tiene nombre. Ajá. Ese mismo apellido, ese mismo nombre, Ale Chiquita. La grandota. Estamos observando, y escúseme, esta situación, que esa es la vergüenza de Inver. Yo la he bautizado como la vergüenza de Inver, el vertedero. Usted llegaría al ayuntamiento, ¿qué va a hacer con ese vertedero? Ya con este vertedero, Simón, nosotros tenemos un proyecto de corazón, un proyecto que es real. Nosotros inclusive ya diseñamos y estamos concretizando con uno ambientalista, pero también con la estructura real. Nosotros queremos hacer, y vamos a hacer, si Dios lo permite, de llegar al ayuntamiento, un relleno sanitario. Y también vamos a hacer como hacen los demás municipios que quieren el progreso y el ambiente para las demás demarcaciones y regiones aledañas. Miren, ese vertedero nosotros tenemos entendido que con el simple hecho de tú tener la intención de hacer y crear lo que es el vertedero, como se están usando ahora, con la tecnología y el sistema de servicio para no afectar al medio ambiente y a los que viven en alrededores. Pero el ayuntamiento realmente no tiene recursos para eso que usted está diciendo. Debe ser gestionado con el presidente de la República, la Liga Municipal Dominicana. Mire, todos los ayuntamientos, de acuerdo a su capacidad, son autónomos. Además, son tres ayuntamientos, está Inver, Altamira, Guadamico y Río Grande. Yo pienso ponerle una cuota a todos los ayuntamientos que ahí también tiran sus materiales. ¿Por qué? Porque entre todos nosotros podemos juntarnos y crear eso bien bonito, crearle su portón, crearle inclusive las calles por dentro. Yo recuerdo cuando Bob era síndico y José Tomás, ese vertedero nunca se vio así, ese vertedero nunca se vio así. No, porque eran otras ideas que habían. Usted sabe bien que quienes están ahí ya no se llevan a nadie, hacen lo que entiendan. Y como a veces tú tienes tantas personas que te asesoran, a veces hacen una cosa y la otra. Por eso que yo digo que nosotros tenemos que ser asertivos. La asertividad con frimeza no es más que uno tener determinación para lo que uno quiere hacer. Nene, ¿tú piensas que con los recursos económicos que ha recibido Chiquita en este tiempo que lleva al frente del ayuntamiento, que son millones de pesos, ella no ha hecho lo suficiente por Inver, pero con los recursos del ayuntamiento y las comunidades? Claro que no, no hay nada de expectativa. Mira, todos tenemos luces y sombras, pero en verdad el municipio de Inver tiene más sombras que luces en esta gestión. Da pena de verdad que nada, no se puede recibir nada de progreso, no se puede recibir ningún tipo de embellecimiento, no se puede recibir ningún alumbrado público. Si usted va a la Colorado, por ejemplo, en la Colorado usted se da vergüenza que comienzan a hacer una cosa y terminan solamente para crear la percepción. Miren lo que comenzaron, por ejemplo, en nuestra comunidad, que yo soy también de ahí mismo, de Baraguana. Rompieron el parque de Baraguana, hicieron hacer ese contene, pero ahora está peor todavía. Y qué bueno que usted me pregunta eso, porque nosotros tenemos un plan integral para crearle al municipio de Inver lo que todo el municipio va a hacer hacer ese contene con los recursos que recibe el ayuntamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú le creas y tú le haces hacer ese contene, cuando hay asfalto en el Estado, es por ley que tienen que asfaltarte. Pero al no tener las condiciones, nunca te van a asfaltarte. Miren, Zavallo tiene mucho contene en las aceras, ya que Zavallo es una cosa que necesita que sea asfaltado. Sí, José Tomá lo hizo, pero se necesita que se asfalten. Sí, tengo entendido que lo están quemando, ojalá lo termine. ¿Por qué? Porque yo nunca he aspirado a que el otro le vaya mal para yo tener mejores resultados. Yo siempre aspiro a que hagan bien las cosas y de llegar entonces a hacerla yo mejor todavía. Ok. Alguien me hizo un cuento que yo no lo sabía, referente a la alcaldesa. Ella de que recibió una llamada en medio de una situación muy difícil. Explíqueme usted cómo fue esa llamada telefónica que supuestamente ella recibió. Vamos a ver si usted me dice. Bueno, es un secreto a vos, espero que a ustedes le dijeron también. A mí me llegó eso, pero en verdad, nosotros, de las cosas que suceden a los demás, no soy muy fanático de alegrarme. Pero a veces, cuando tú tenés la tese, cuando tú tenés la tese, siempre, dice la palabra, cuando tú tenés la tese, serás humillado. Según tengo entendido que recibían una llamada y en la llamada le dijeron que tiene que bajarse a trabajar porque está bien bajita. Y que le iban a mandar a Fato para que siguiera subiendo, para ver si subía. Y es verdad, antes de yo empezar, y todos saben, que cuando el PRM le cayó atrás a esa señora, ella gozaba de una popularidad de un 60 y algo por el 164, decían que un 70. Sin embargo, a la fecha, usted puede ver los números. ¿Cuánto tiene la fecha, chiquita? Usted que maneja encuestas del PLD. Bueno, si le preguntan a ellos, ellas siempre van a ganar y van a tener muchos números en las encuestas caseras, como yo le llamo. En las encuestas caseras, ella puede tener lo que ellas siempre ponen, lo que pagan. Sí, pero dígame usted, en la suya, en la encuesta del PLD, ¿cuánto saca chiquita? Ella tiene un 30 y algo. ¿39? No, no, un 37 tiene. 37%. Y eso fue lo que le dijeron a ella también en la llamada. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Por una llamada privada? ¿Yo hablo por mi teléfono privado? Por el Náter César, según me puse en voz alta. ¿Colocó el teléfono en voz alta? Sí, para Náter César y presumir, diría yo. Ah, pero fue una gente importante que le llamó. Para ese César, sí. Pero qué pena que las cosas estén así. Pero en verdad, yo deseo de corazón que ella se ponga, por lo menos el tiempo que le queda, se ponga a trabajar y tener el oído. ¿Cómo que hay tiempo que le quede? Sí, sí, no, porque ella se va ya. Y entonces ustedes dos divididos, la oposición dividida, la van a ganar chiquita. Usted está soñando, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo. Quienes hablan no son las personas que les gustan decir ni autoevaluarse. Yo nunca me he autoevaluado. Al contrario, mi humildad siempre me ha dicho que hay que ser reservado y prudente. Ahora bien, si yo no tuviese la posibilidad de ganar, le dijera, Simón, voy a trabajar y le pido adiós. Oye, voy a trabajar para ver si sigo subiendo. Pero en verdad, a la fecha, a la fecha, si la encuesta la hacen hoy seriamente, si estoy por debajo de ella, me sumo a Manuel. Si estoy por debajo de Manuel, me sumo a Manuel. O sea, no hay forma cómo cambiarle esa percepción y ese sentimiento del corazón del pueblo. Bueno, yo pienso, nene, que chiquita será alcaldesa nueva vez. Yo pienso así. Ustedes dos divididos, la oposición dividida, ella se le va a colar por el medio y se va a quedar ahí. Ustedes lo verán así. Lo verán así. Esa es mi percepción. Mire, Simón, yo le voy a decir algo. Con el respeto que usted merece y los amables televidentes también. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted se vende de un partido a otro, a veces, siempre, es odiado de donde se va. Yo no escuché bien esa palabra. Cuando usted se vende... Entonces, chiquita se vendió. No, lógicamente. No, no, no. Yo pregunto si chiquita se vendió. Eso es real. Ese es el título de la entrevista. Sí, claro. Chiquita se vendió, dice nene. Sí, claro. Adelante, nene. Entonces, cuando usted se vende a un partido, es odiado de donde se va y me ha decidido de donde llega. Porque usted le quita entonces las oportunidades a otro que sí la merecen porque son de ese partido, porque han creado toda una vida en ese partido. Hay que ser respetuosos. Cuando a usted te imponen algo, ni a los hijos yo les impongo nada. Los hijos se ganan con cariño, no con imposición. Nene, ¿tú piensas que los PRMistas de Inver, especialmente la cúpula del PRM, Francisco y ellos, les gustaría que Chiquita pierda porque aparentemente ellos, ante el gobierno, ante el presidente y los ministros y los senadores y todo eso, han perdido lo que es la autoridad porque todos se lo han dado a Chiquita. ¿Tú piensas que ellos jugarían aquella pierda para ellos volver a tener poder? En el sentido de ellos, no te voy a hablar por ellos. En el corazón de ellos, nada más mandan ellos y Dios. Pero yo soy en el pueblo. El pueblo y la base que es la que manda, que autónoma, que soberana. Sí, en ese sentido estamos. Y es verdad, el corazón de otro lado te vaya. Mira, nosotros hicimos una actividad el sábado que no fue una actividad para crear percepción, fue la realidad, de corazón, el sentimiento del pueblo lo que se expresó ahí. Vamos a ver entonces la actividad. Le damos audio para escuchar la canción que está pegadita a la canción suya. Sí, sí. Dele audio y después venimos a comentar. Nene, nene, se fueron los partidos porque por ahí viene nene. Nene, nene, por ahí viene nene. Y es que para el cínico todo el mundo quería nene. Nene, nene, queremos a nene. Nene, 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 por ahí viene nene. Nene, 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 queremos a nene. Los partidos que se muevan, que aquí nene ganó. Aquí lo quiere el pueblo, aquí lo queremos todos. Un hombre inteligente, capaz y luchador. Lo queremos como síndico, el pueblo lo decidió. Feo, 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 estos partidos si están feos, nene es el favorito, en las redes solo que leo. En las próximas elecciones, nene va a ganar. Y el pueblo de Inver seguro va a progresar. Nene, 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 queremos a nene. Vota 2, vota por nene Ramírez, el amigo de todos, el próximo síndico del municipio de Inver. Nene, 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 nene. Se fueron los partidos porque por ahí viene nene. Nene, nene, por ahí viene nene. Y es que para síndico todo el mundo quería nene. Nene, nene, queremos a nene, nene, nene. Nene, ¿usted considera que esa actividad fue exitosa vía a Walter Munza y a Momi? Sí, ellos no nos fueron a visitar. Esa es una actividad, simplemente, serie 38. Dicen que Momi llevó 15 vehículos de Guananico. No, no, eso es fácil. Y que Walter llevó 5 de Puerto Plata. Son 20. Y habían 72 vehículos. ¿Le digo algo? Usted sepa algo. Dígame. En Inver, en Inver, tenía tiempo, inclusive ni cuando esa persona ganó. Y cuando esa persona ganó. ¿Y por qué usted dice esa persona? Eso es despectivo. Ah, bueno, pues, le miento de nombre. Cuando la alcaldesa, usted dice ya, alcaldesa. Pero no esa persona, eso es despectivo. Bueno, lo considero yo. No, también, recúsame. Retire la palabra. Retiro lo dicho. Pues sigamos con las imágenes. Cuando la alcaldesa ganó. Exacto, eso oye bonito. Cuando la alcaldesa ganó. Nunca, nunca, ni siquiera hizo una actividad así. Oiga bien, incluso, incluso, eso fue un desbordamiento, un recibimiento por obra y gracia de nuestro Señor. ¿Y llovió ese día? ¿Lllovió? No. Ah, no llovió. ¿Por qué? Porque hay cosas a veces que Dios te la da por gracia, no porque tú te la merezcas. Y yo entiendo que ahí se está manifestando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides con fe a Dios, si es en su tiempo, Él siempre te concede cuando es para el bien común, colectivo de todo lo demás. Pero yo he visto actividades de Manuel Tejada casi igual que esa, también con mucha gente. He visto actividades de chiquitas recientemente, que son manifestaciones de gente, son muchísima gente. Mira, de chiquitas también. todos los candidatos van a decir lo mismo, pero la mejor respuesta la tiene el pueblo. La mejor respuesta la tiene el pueblo y los que estuvieron ahí en esa actividad. Estamos hablando que nadie tiene tiempo, que nadie mete más de, cuando llegan a 100 vehículos, es algo monstruoso. Contaron 72, me dijeron 72. Bueno, después de 200. 15 de Guananico y 5 de Puerto Plano. Bueno, no te puedo decir, bueno, ¿cómo te dirías? Rétale eso a 234. ¿Habían 234 vehículos? Exactamente. No juegues. Yo no soy un hombre de percepción. En vez de dar mil vehículos, para que lo sepan, mil vehículos, no se encontraban para no combinar. Dios mío, 234 vehículos. Sí, mal contado. Mal contado. Eran 500 entonces. Mal contado. Dios mío. Y déjeme decirle algo. Primera vez que un candidato invita a 10 gente y le llegan 30. Primera vez. Voluntariamente. Voluntariamente. Primera vez un candidato invita a 10 gente y le llegan 30, para no existen la cantidad. Hay una partecita del video que yo quiero escuchar cuando habló Nene, mi amigo Mohamed, cuando habló Nene y cuando habló también Momi, interesante escuchar Momi, y Watermoose, exactamente. Trate de buscarme esa partecita ahí. El final. Exactamente, que es casi el final para escucharlos a ellos. Nosotros nos sentimos muy agradecidos del pueblo de Inver. Vamos a escuchar. Gracias de verdad por acompañarnos en esa caravana. La caravana del triunfo para el de Inver aquí en Inver. La caravana que le digo que no vamos para el club. La caravana que quiere que vuelva para el progreso al país. Hoy lo tengo aquí por la gracia de Dios y por la implicación que le hicieron los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana a apoyar los próximos que ocuparán el ayuntamiento de Inver y el que continuará siendo diputados desde la subconscripción número uno encabezado por el ayuntamiento por el partido de Inver y el que continuará en la acción de Inver y el que continuará se acabó y la bulla hoy el pueblo dijo lo que era el pueblo dijo lo que era y también yo siempre voy a estar agradecido al pueblo de Inver porque hoy queda demostrado que somos más y el clásico de ese campanero que está fuera que va levanta la bandera 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 ese coro parece religioso ustedes le cogieron un pedacito de los religiosos levanta la bandera no es que dicen ellos pero dicen otras cosas pero es la misma música pero eso es bonito todas las cosas de Dios son bonitas porque nosotros somos hijos de él mire Simón yo soy una persona que siempre he tratado como político como ser humano de respetar a todo el que me rodea y el que no me rodea tan bien y no es la verdad que yo voy a venir aquí a hablarle de disparate y hacer percepciones con su programa ni con otros yo siempre trato de hacer las cosas más reales posibles incluso hay cosas que aún me perjudiquen si tengo que yo la digo aún me perjudiquen porque es la verdad no juegues yo no ando no diga eso porque usted no se va a mantener preso por perjudicarse usted me puede preguntar a mí lo que usted dice y aún me perjudique si me perjudique yo digo la verdad porque yo no porque he dicho siempre la verdad no se defiende la verdad es darle sola aunque tú la quieras maquillar siempre sabe eso es cierto tenemos un amigo suyo en la línea telefónica Collado adelante Simón Buenas noches lo que quiero lo que quiero resaltar Simón que a pesar a pesar de que Nene no nos tiene como aliado pero el PRM metieron los comedores económicos metieron los doctores a chequear al pueblo querían querían bocotearnos la actividad y gracias a Dios con todo y eso fue una actividad exitosa es cuanto y buena noche si si José muchas gracias pero José lo dijo una vaina rara que es lo que pasa que usted no lo tiene como aliado aliado del PRD el PRD te van juntos y lleva un regidor también pero explíqueme eso es una alianza natural nosotros somos hermanos todos pero usted no lo tiene como aliado usted lo maltrata no jamás jamás o que usted no más cuenta con los regidores del PLD yo mencioné lo que estamos aquí fue nada más acuérdese que lo presente lo presente porque me falta amable yo no lo mencioné o sea si te sientes mal si te sientes mal escúsame de verdad porque no hay motivo de expresar eso José lo explota fácilmente no lógico porque yo mencioné solamente lo que estaban presentes los que me acompañaban pero vale al PRD usted allá si vamos aliados esa es la alianza que tenemos por eso es que yo les digo que es imposible porque con esa misma alianza el PLD ganó la alcaldesa ganó con la alianza que tenemos actual que fue con el PRD sin embargo si usted lo asuma y sabe dividir la fuerza del pueblo fue aliado fue con el PRM y no está con ellos entonces hay que estar allá no aquí entonces posiblemente usted tenga esperanza de que haya una alianza de un retiro de lo que es la fuerza del pueblo usted mismo del PLD y que haya un acuerdo en Inver aunque no un acuerdo institucional ya sino que se retire alguien ¿usted cree que pueda haber acuerdos? yo estoy en la mejor disposición y yo espero que sí que la sensatez reine entre nosotros y no tenga mire yo no tengo pero si usted es candidato ¿verdad? no, no, no si no, no no, no, no ¿y cómo van a hacer esa alianza? ¿de qué forma? es que eso lo van a hacer por encuesta y que mejor esté posicionado va a recibir el apoyo del otro y si es Manuel que está mejor posicionado con mucho amor y con mucho gusto y con orgullo le digo que lo voy a apoyar y si soy yo yo espero también que ella haga lo propio también ¿y cuándo sería eso? porque las elecciones son a 24, 28 días falta mucho todavía no te preocupes que en un próximo día ya le vamos a dar la pincelada que le hace falta quiere decir que usted usted prueba con eso que divididos no ganan divididos no le ganan a chiquitas usted lo está diciendo en pocas palabras no, no eso es una percepción suya no porque si usted dice que hay una unión y que puede venir la unión es que no ganan solos ninguno de los dos no, no, no oiga que sucede ajá, dígame tú percibiste eso y excusa yo entendí eso sí, miren nosotros hemos trabajado para ir solos pero se supone hasta el derecho dice que la abundancia no daña entonces ¿por qué tenemos nosotros que ir solos y podemos ir juntos? ¿por qué es que ir solos y podemos ir juntos? ¿por qué? porque si nosotros ahora mismo encontramos a alguien que nos quiera agredir que ese es en un sentido que eso es lo que está pasando con el pueblo están agrediendo al pueblo y encontramos a esa persona bueno pues a lo mejor yo me voy a tardar media hora dándole para eliminarlo pero si entre dos lo agajemos en cinco minutos acabamos es más fácil ¿usted cree que Momi repita? como diputado sí, claro lo de Momi es un hecho sí, con honestidad lo de Momi es un hecho igual que Walter Musa también también Walter Musa señores antes de salir antes de salir al escenario sin él estaba pirando ya estaba en parejo con los números con la actual senadora ¿ustedes considera a Walter Musa como un popi? porque yo lo he bautizado como un popi porque el hombre es bonito es bonito y tiene peso tiene feeling es un popi ¿verdad? no, no es una persona muy humilde pero que sea un popi que yo digo bueno en ese sentido sí pero no es sentido no es sentido que se clasifican los popis como paliza paliza es un popi es un popi de pie a cabeza pero igual que Walter no, no porque es que Walter tiene baño de pueblo paliza no paliza es una persona con ciertas con ciertas restricciones sí es una persona sectaria paliza sí claro es una persona sectaria y como usted valoria a Igor Rodríguez a ese es una persona chévere humilde sí yo te estoy diciendo mira Igor en la misma posición de paliza se le acerca a cualquiera yo lo he visto ese se ha parado en la bomba y saludado a todo el mundo pero ese señor que tú mencionaste ahorita ese señor cuál es ese ese señor como tú dijiste de mi vida y nombre Walter no, no ah ese no paliza sí, ese señor sí ese señor ese señor ese es un verdadero popi es un popi sí paliza Igor el señor Walter un popito ¿verdad? Walter tiene las condiciones de ser popi no lo es ajá a diferencia de otros que sí lo son bueno nene mencione de nuevo la persona que anda con usted que estamos llegando ya a la parte final como la vicecaldesa los nombres bueno voy a mencionar lo voy a mencionar todo para no crearme lo que están aquí yo digo lo que no están ok dele para allá mi boleta está integrada por los regidores nuestros queridos regidores de todos Ariela Toribio que es nuestro querido esposo de nuestro querido Josélo y nuestro partido aliado del PRD también está el profesor amable que a lo mejor amable mi amigo de cabía sí el profesor amable aquí está nuestro estimado José Adorno de la Cruz Papote aquí también me acompaña el regidor más joven el regidor más joven Roninson Peña nuestra vicealcaldesa Lisanna Ventura y nuestra querida Funky como le llaman ese es el equipo que vamos a conformar en la sala la capitular José ya 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 tranquilo te mencionaron como se debe entonces envíele un mensaje a la gente de Inver que las elecciones vienen ahí ya casi y usted vendrá aquí antes de las elecciones pero envíale un mensaje a la gente si no el mensaje mío es que estaré siempre eternamente agradecido de todo el pueblo sin importar bandería política sin importar querido religioso yo soy una persona del pueblo y espero en Dios que de igual manera que le estoy pidiendo el voto el apoyo de dármela espero en Dios no defraudarlo porque pues es una persona temerosa dice la palabra que la humildad y el temor a Dios trae sus recompensas gracias a Nene Ramírez candidato alcalde PLD municipio de Inver él está jugando la encuesta porque él entiende que está en primer lugar y que Manuel lo va a apoyar pero Manuel dice que está más encima de Nene y que Nene lo va a apoyar a él bueno como será este asunto de este verenginal entre el PLD y la fuerza del pueblo para poder terminar con Chiquita la grandota de Inver señores nos vemos sean felices en esta hora y media te hemos mantenido informado será hasta una próxima entrega somos el poder del 10 gracias por su atención